Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Aunque no hubo problema de críticas y polémicas contra el actor turco tras el primer episodio de la serie. Una nueva pareja está destinada a obtener enormes índices de audiencia en la televisión. Can Yaman después de Viola Come Il Mare solo hace televisión porque es guapo. Actuación de Can Yaman, programa de variedades de los viernes por la noche presentado por Carlo. ¿Quién tendrá que lidiar con el regreso del espectáculo Tale the Quail de Ray 1? Tras el primer episodio de Viola Come Il Mare y fue duramente rechazado por la mayoría de los usuarios que comentaron. Conti con Cristiano Malgioglio como jurado. Luego de que un usuario viera en acción a la estrella turca en este nuevo producto televisivo de Canal E5. Can Yaman se porta peor que los actores de telenovelas. Solo está haciendo televisión porque es el más sexy del momento. Una bofetada a la meritocracia, habrá al menos 150 mejores actores italianos. Otro comentarista social que no dudó en ser eliminado con Can Yaman y su nueva serie continuó. Mala ficción, otro usuario social critica a Viola Come Il Mare. Sar guapo no significa ser bueno. La actuación de Can Yaman apesta. Chiyemi debe abstenerse de traer a Azur a Leonardi y a Mediaset. Otro usuario social hablando del drama de Mediaset. Muy mala ficción. Como ya ha sido ampliamente entendida desde el anuncio. Fracasó en todo, desde la actuación hasta los diálogos, escribió. A juzgar por los comentarios realizados, al público italiano no le gustó la actuación de Can Yaman. Les gusta mucho Can Yaman por su físico y por ser un actor guapo. Pero desafortunadamente encontraron su actuación mediocre. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.